Hasta Colombia viajamos para una entrevista exclusiva de la mamá del cantante, el reconocido cantante J Balvin y hace impactantes revelaciones. Así sí, Natalia Cruz nos presenta sus esperadas declaraciones. Escuchemos. Para conocer más a fondo la estrella del momento J Balvin, basta con sentarse a platicar con Alba Mary Balvin, la mujer que le dio la vida hace 32 años. Sabemos que tienes una relación muy cercana, muy estrecha con tu hijo. ¿Hablan de todo ustedes? Hablamos de todo, de sus amores lo compartimos, pero no todo, hasta cierto punto. De verdad que nos hicimos muy amigos, pero no porque el Josecito fuera perfecto, o sea perfecto, sino porque el Josecito se ha equivocado. Si se equivoca, ahí está usted para decírselo. Ahí estoy yo para darle palito. Como cuando escuchó, nos confiesa, la estrofa de la canción que su hijo le compuso recientemente al presidente de Venezuela. ¿Qué fue lo que no le gustó de esa canción? Que le haya dicho mamburro. No está bien. Tienes la actitud de maduro, pues quédate con el seguro. Y así reaccionó. Muéstramelo. Cuando vio por primera vez el video de esa canción donde J Balvin le dedica al mandatario un gesto obsceno con el dedo. Y esa franqueza le jugó una mala pasada al decir en una entrevista que la cantante Riana no era una mujer para casarse. Algunos lo catalogaron de machista, pero Balvin rápidamente se disculpó a través de un comunicado. A pesar de que ya tienes sus alas para volar, él te escucha y te respeta. Pero así como le imparte amorosos regaños, también le alcahuetea sus extravagancias. Él nos dijo que cuando él se pinta el pelo de estos colores brillantes, te manda las fotos y tú eres la primera que le celebra todos esos colores en el pelo. Me encanta, me encanta. ¿De verdad? Yo le dije, es que es más, cuando me mandó uno que era morado, verde, yo no tenía la de Josecito para ponerme mi mechón verde, nada. Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Aunque reconoce que fue renuente al primer tatuaje de su hijo, ahora ella misma ostenta con orgullo los suyos. Me lo hice para un cumpleaños con todo el amor del mundo. Y mi madre dijo, yo también quiero hacérmelo. Si a mí me hubiera tocado esta época, yo creo que yo estaría llena de tatuajes. ¿Tienes algún tema favorito de J Balvin? Me encanta, seguiré subiendo. Es un himno que le sale a todos los jóvenes del mundo, que las cosas no son fáciles. ¿Y tienes algún tema que detestes, que no te guste de J Balvin? Yo sé que tienes tu novia, yo ya tengo la mía, no me gustó. Porque trata como de una infidelidad. ¿Está quitando lo uno al otro? Sí, ¿qué es eso? Esto no se lo contó un amigo. Eso lo vivió. Eso lo vivió, o lo está viviendo. ¿Qué es lo que la mantiene a usted despierta de Jose? ¿Qué le preocupa en las noches? Él es muy confiado, demasiado confiado. Y me preocuparía que un día se deje llevar del ego. Porque el día que el ego entre en su alma, en su vida, no solamente dejará de brillar para esta madre, sino para él mismo. Pocos saben los momentos de angustia que vivió esta madre cuando Balvin viajó a Estados Unidos como estudiante de intercambio. La mujer que le ofreció el albergue se obsesionó con él, hasta el punto que le escondió el pasaporte y él tuvo que escapar de la casa. Josecito llegó a esa casa donde la mamá, la madre, había perdido su hijo, su único hijo. Vio José al hijo que perdió. Llamamos a una tía, la tía se presentó allá, fue un cherry a sacarlo para que lo devolvieran, le escondió el pasaporte. Fueron días angustiosos. Oye, es una situación que traumatiza a cualquiera. Él como adolescente. Él quedó traumatizado. Y quedó traumatizado. Él tuvo por mucho tiempo pánico de llegar a Estados Unidos. Él nos confesó el mes pasado que él había sufrido de episodios de depresión hace cinco años. Como tú acabas de decir, episodios. Cuando uno está en este mundo del entretenimiento, es más sensible. Fuera de eso, a él le aplicaron un suero que hace descansar por el mucho trajín que llevaba. Entonces, el organismo chocó. Y él se sentía perseguido y se sentía mal y se sentía angustiado. Todos se sentían angustiados, menos yo. Yo dije, esto también pasará. Y efectivamente pasó. Con ese positivismo, ha contagiado a su josecito toda la vida. Y tiene el don de ver lo que otros no pueden. Muchas veces ha sentido que va a pasar algo. Háblanos un poco de eso, de esas premoniciones. Y se une Natalia Cruz con esta entrevista exclusiva. La mamá de J Balvin, como ya mencioné, una mujer muy optimista. Y él siempre ha dicho que es el pilar para él. Que es su mejor amiga. ¿Pero qué te dijo de esos presagios, de esas premoniciones? Así es. Bueno, quiero añadir que es una mujer sumamente espiritual. Ella, su esposo, realmente son personas maravillosas que nos recibieron en su casa con los brazos abiertos. Y precisamente, Michelle, de esos presagios va a hablar Albita Balvin en la segunda parte de nuestra entrevista. Y les puedo decir que muchos ya se han cumplido. Bueno, ya regresamos con mucho más de Primer Impacto. Adelante. Bueno, ya. Ya lo voy a hacer. Seguimos con más de Primer Impacto. Y llegó el momento de ver la segunda parte de esta entrevista exclusiva a la madre del cantante colombiano J Balvin, quien revela que una enfermedad incurable la llevó a tener presagios, premoniciones. Se une nuevamente Natalia Cruz con esas impactantes confesiones. Adelante Natalia, cuéntanos. Bueno, chicas, les cuento que desde su hogar en Medellín, la mamá de J Balvin nos cuenta todos los detalles de esa enfermedad y revela cómo sus augurios se han ido cumpliendo uno a uno. Vamos a verlo. Hace un par de años llegó a filtrarse en la prensa que la madre de J Balvin sufría de porfiria intermitente aguda. Un tipo de cáncer que ataca la hemoglobina. ¿Es hereditaria? No. No es hereditaria. Hasta ahora ninguno la tiene. Ni Carito ni Josecito. Pero con gran certeza Alba Balvin nos confiesa en exclusiva ser un milagro viviente. Me abrazó la luz y me sané de una enfermedad incurable. Cuando dices que te abrazó la luz, exactamente a qué te refieres. Yo sentí la sanación en el oratorio de Josecito. Sentí la luz que me sanó. Pero cuando conté, nadie me lo creía. Ya está hasta loca. Ya usted no está enferma. No, los exámenes dieron completamente sana. No hay una explicación científica. Sin embargo, su sanación no fue lo único extraordinario que sucedió. Yo, desde que me sané, he tenido, cuando tú dices, presientes y se realiza, como fue el accidente de Josecito. Balvin se encontraba de vacaciones con algunos familiares en las Bahamas y antes de despegar en un avión privado, le envió esta foto a su madre. Vi la imagen de Jose y su hermana sentados en el avión antes de salir. Pero Josecito tenía una expresión y una energía de pánico. Pues ahí se veía alegre, pero es lo que tú ves. Yo llamé a mi hermana que también viajaba y ella me dijo, es imposible que eso suceda. Porque los vuelos privados son más seguros que los comerciales. Un viaje de vacaciones con familiares y amigos del cantante reggaetonero J Balvin, por poco termina en tragedia. La premonición más nefasta que ha tenido fue uno de los tiroteos más sangrientos en Estados Unidos, ocho días antes de que ocurriera. Estaba en mi cuarto y sentí la energía, un concierto. Pero vi muerte, vi lágrimas. Y dije, ¿será que Josecito se va a presentar en Orlando? ¿Sabías que era en Orlando? Sabía el punto. Y cuando le dije a Josecito, dijo, no madre, uno no puede estar pensando cosas negativas. Y sucedió. El 12 de junio del 2016, 49 personas perecían en la discoteca Pools a manos de un pistolero. Sin embargo, sus premoniciones no siempre han sido trágicas. ¿Puede ver que Jose va a tener hijos, que se va a casar? ¿Le ha llegado alguna premonición de ese estilo? No, no, no. Te mentiría, no puedo inventar. Él nos dijo en Las Vegas que él estaba buscando una mujer que lo amara, no porque era J Balvin o por lo que tuviera. ¿Usted cree que es muy difícil él poder conseguir a esa mujer que lo quiera por lo que es él? Sería muy desilusante para mí. ¿Josécito entonces lo único valioso que tiene es ser J Balvin? No. Josecito ha tenido pocas relaciones, pero las amo porque sé lo difícil que es ser la novia de una persona reconocida. Y no puedo cegar que el Josecito es Mironcito. Él un santo no ha sido. ¡San José! No, 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 no. ¿Sientes que Jose es feliz? Él es feliz. La felicidad está en tener a alguien que te ame, así sea tu madre, tu padre, tu hijo. Tener un motivo para luchar. Y Jose lo tiene. Su música. Nunca le falta nada. Y yo quiero seguir. Y seguiré subiendo. No quiero ser la voz de mí. Claro, es un hombre con mucha, mucha luz. J Balvin. Y otra exclusiva de Impacto es que el cantante está saliendo con la ex reina de belleza de Argentina, Valentina Ferrer, con quien filmó un video musical. Y sobre su padre, que estuvo hospitalizado por una pancreatitis, bueno, pues les contamos que ya salió de cuidados intensivos. Y desde aquí, por supuesto, les mandamos todo nuestro cariño, los mejores deseos. De nuevo, Pamela Michelle es una familia muy espiritual, que tiene mucha luz y que realmente tiene mucho para dar. Así que ya sabemos de dónde salió J Balvin. Sin duda, creo que gran parte del éxito de J Balvin le da crédito, ¿no? A esos padres tan cariñosos y tan pendientes y tan entregados. A su hijo y a toda la familia también. Y tuve la oportunidad de conocer a esta chica, Valentina Ferrer, que está saliendo con J Balvin y de verdad que es guapísima y excelente persona. Me encantó. Qué bueno. Gracias por ver mi video y recuerda suscribirte a mi canal para poder así enterarte cuando publico un nuevo video. Suscríbete, suscríbete al botón de suscribirse.